Habrá ampliación de horarios en la operación de los comercios establecidos durante el programa del Buen Fin. Por única ocasión, hay que decirlo, este evento comercial a nivel nacional va a durar 12 días. Se extendió, a veces es un Buen Fin, a veces es una semana, se fue casi a dos. En Puebla ya la autoridad estatal va a permitir que los establecimientos durante esos días realicen ventas hasta las 11 de la noche. Antes cerraban a las 7, ahora les dan cuatro horas más de ya autorización por parte de lo que se llama el desconfinamiento paulatino que dirige la Secretaría de Economía del Estado de Puebla. En el Buen Fin habrá compras hasta las 11 de la noche.